El papel de la mujer en la cultura del Departamento de Caldas es muy representativo. Particularmente en el municipio de Salamina, como actual coordinadora de la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía, nos hemos propuesto reivindicar el apelativo de Salamina como Ciudad Luz de Colombia, enalteciendo y exaltando la labor de los personajes ilustres de nuestra tierra, promoviendo el conocimiento de la historia de nuestro municipio, generando espacios de participación en el que podamos escuchar las opiniones y sugerencias de la ciudadanía, generando también espacios de formación en torno al arte y a la cultura, y en general promoviendo el fortalecimiento de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, a través de la celebración de nuestras fiestas más representativas. Considero que el papel de la mujer en la cultura del Departamento de Caldas es muy representativo y es saber adaptarse a las necesidades y dificultades de nuestros contextos y hacerle frente a ellas.